Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre Real Madrid y regresamos con esta sección. Estos son 7 cracks que se arrepintieron de dejar ir, edición Real Madrid. Vamos a repasar una lista de 7 futbolistas que Real Madrid nunca debió dejar ir, que después de su salida dieron rendimientos en otros equipos y les hicieron falta en su once. Así que amigos, recordándote que si te gusta mucho este video puedes apoyarme dejando tu manita arriba. No te olvides también que puedes suscribirte y muy importante activa la campanita de notificaciones y vamos con el video. Comenzaríamos esta lista con Cristiano Ronaldo, portugués de ya 36 años que llegó a jugar en Real Madrid casi 10 años, desde la temporada 2009 hasta la 2018 perteneció a este club. Ganó grandes cosas como ya sabemos, 3 Champions League, le dio una cara muy interesante en la última década al equipo merengue. Pero después de su salida todo ha cambiado, los resultados no han sido los mismos y les ha costado mucho encontrar a alguien en su posición. Sin duda jamás lo debieron dejar ir y se arrepintieron de esto. Tenemos ahora al colombiano James Rodríguez, actualmente en el cuadro de Everton con 29 años. Es verdad que el futbolista tuvo sus oportunidades en el equipo, sin Edín Zidane la verdad es que la mayor parte del tiempo lo tenía en la banca, pero se sabe la calidad que tiene el colombiano. Una vez saliendo directamente a Everton comenzó a tener grandes resultados en el equipo inglés, además también cabe mencionar que se fue totalmente gratis, por lo que sin duda todo apunta a que fue un error haber dejado ir al colombiano y no darle las oportunidades que se merecía en su momento en el equipo merengue. El siguiente que tenemos es el marroquí Ashraf Hakimi, lateral por derecha de 22 años que salió de Real Madrid, de hecho desde la cantera estuvo en este equipo. Las últimas dos temporadas había sido cedido a Borussia Dortmund donde su fútbol explotó a un muy buen nivel, pero una vez que regresó al cuadro merengue lo vendieron a Inter de Milán. Esta misma temporada han tenido lesiones muy importantes en el lateral y les hubiera venido excelente tener a esta pieza en sus filas y es por esto que se arrepintieron de haberle dado salida, sin duda un futbolista que estaba hecho para el Madrid pero no lo quisieron. Hablaremos ahora sobre el futbolista Fabinho, brasileño de 27 años actualmente que llegó a jugar en Real Madrid en el año 2012 y se fue en 2013. En ese momento no se sabía la gran calidad que tenía hasta que fue traspasado a Mónaco donde explotó su fútbol y posteriormente se iría a Liverpool. Real Madrid no supo lo que tenía en sus filas y se arrepintieron de haberlo dejado salir con los muy buenos resultados que ha tenido en la actualidad en el cuadro de Liverpool. Y a día de hoy ya alcanza incluso un valor muy alto de hasta 60 o 70 millones de euros lo que se perdió este equipo. El siguiente que tenemos es el español Marcos Llorente, futbolista que se formó en el equipo de Madrid y salió en 2019 directamente hacia Atlético de Madrid después de muchas sesiones. Pero el español rápidamente demostró que tenía la calidad para poder estar en el primer equipo pero no le dieron las oportunidades. En Atlético de Madrid ha hecho muy buenos papeles con el equipo y es por esto que Real Madrid al no tener muchos jóvenes en el centro del campo se arrepintieron de dejar ir a este futbolista que sin duda tenía la calidad pero no las oportunidades en el equipo. Hablaremos ahora sobre un caso bastante sonado en su momento y esta fue la salida de Ángel Di María, el argentino, que hizo las cosas increíbles en Real Madrid, llegó a jugar desde la temporada 2010 hasta la 2014. El futbolista fue nombrado el hombre del partido que ayudó bastante para ganar la décima del cuadro merengue. Pero lo dejaron ir debido a que sus exigencias salariales no le parecía al presidente y por esto se fue directamente a Manchester United. Pero sin duda en Real Madrid se le echó bastante de menos tiempo después. Lo último que tenemos en esta lista es Álvaro Morata, el futbolista que fue formado en Real Madrid pero tuvo varias sesiones directamente a la Juventus, después terminaron recomprándolo, luego dejándolo ir otra vez. Se sabía de sobra que el español tenía gran calidad pero con Benzema en el equipo no le podrían garantizar la titularidad. A día de hoy se encuentra bastante bien en la Juventus de Turín pero sin duda es un futbolista que si hubieran retenido hubiera sido excelente. A Real Madrid le ha costado mucho encontrar un recambio a Benzema y este hubiera sido el hombre perfecto. Bueno amigos, así terminamos este video de los 7 cracks que Real Madrid se arrepintió de dejar ir. Nunca los debieron dejar ir por su excelente calidad que demostraron una vez saliendo o por las cosas que hicieron dentro del club. Coméntame abajo de qué otro equipo te gustaría ver este top. Recuerda apoyarlo dejando tu manita arriba y suscribiéndote y nos vemos amigos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.